¡Gracias! Por allí estaba papi acompañándome y yo le doy gracias a mi familia, porque cuando haber comenzado como alcalde yo todavía no podía votar, pero ellos muy sabiamente, al igual que la inmensa mayoría de los yaucanos y yaucanas, vieron a ver a Chauco edificando este comité. Bueno, cabe duda que por allá os habrá mucha vida buena, y es que Luigi, hoy, yo los yaucanos, hacemos honor una vez más a ese gran lema de campaña de unir, crecer e incluir. ¡Ven por toda la casa! También nos acompaña a otro querido amigo y próximo a nosotros, y para mí como yaucano es increíble, con una hoja de trabajo inconguable, que a pesar de los momentos difíciles que le ha tocado gobernar, el señor Cheyauco. En primer lugar, mi respeto y mi admiración a quien por 15 años ha dirigido para distintas posiciones o quizás para todas las posiciones. y yo les digo a ustedes que va a haber turbulencia, va a haber turbulencia. ¡Gambi, Industrial! ¡Gambi, Chuca, Chetín! ¡Gambi, Chuca! ¡Gambi, Chuca, Chetín! Quítame la música, porque yo llegué ahorita de Washington. Ustedes saben que yo voy y vengo, voy y vengo. Estaba en Washington esta mañana y estoy en Yauco. Un esfuerzo es grande, pero las causas son todavía más grandes. Ahora, reconozco la presencia de liderato que tenemos acá, en esta tarima. Pero comienzo con una gran mujer, las mujeres siempre van primero. Esa gran leona que tenemos en Ponce, esa gran directora política del Partido Novo Policista para la Región Sur Central de Puerto Rico. Y quien hoy informó, mencionó, que está bajo ataque. Pues para que todos estén claros aquí, el que se meta con Mayita Meléndez, se meta conmigo. Y te vamos a defender, te vamos a defender de todos esos ataques. Y yo sé que tú vas a repetir, como alcaldesa de la ciudad señorial, que Dios te diga a Mayita Meléndez. Reconozco igualmente la presencia del portavoz de nuestro partido en el Senado de Puerto Rico. Ponceño también, que lo representó a ustedes en el Senado anteriormente y ahora es senador por acumulación. Y quien tiene un estilo que recuerda el estilo del padre fundador de nuestro partido. Los cortes no quitan los valientes, la razón no grita, la razón convence. Me quito el sombrero ante el senador Lavi Serraga. Venir a Yauco y no reconocer a este hijo de Yauco, que ha roto todos los récordes. Ya ustedes saben a quién me refiero. Sería un gravísimo error de mi parte y yo trato de no cometer errores. Y le voy a decir algo, Abel, de corazón, que yo soy así. Abel, no importa a quién tú favorezcas, no importa a quién tú apoyes, este que está aquí jamás te va a negar un saludo en Yauco, en San Juan, en Pozo, en Gran Deseo. Y te merece ese saludo. Te merece ese saludo. Y antes de reconocer al presidente de su comité municipal, vamos a hacer lo que tenemos que hacer de trabajo. Porque a mí me llena de orgullo hacer lo que voy a hacer. Todos ustedes, tenemos que echar el resto y yo sé que ustedes lo van a hacer. Ahora, como a mí me gusta decir las cosas como son, y voy a ser bien preciso en mi lenguaje, para que nadie se me chito. El presidente de este comité municipal, tiene las cualidades, tiene la capacidad que el tsunami del 2008 se va a quedar chiquito al lado del tsunami del 2016. Pero yo, en estos días, y lo hago por respeto a mi pueblo, a nuestro pueblo. Yo estoy visitando pueblo tras pueblo, desde enero de este año. En los primeros dos años de este cuatrierio, visité a los pueblos, más bien para fortalecer la palma, hacer el trabajo, previo a la reorganización, enmendar el reglamento, mejorar el reglamento, todas esas cosas que no son noticiosas. Pero este año, desde enero, con mucho respeto, me estoy presentando en todos los pueblos para decirles de frente, mirándolos a los ojos, por qué yo aspiro a la gobernación. Yo se los debo, es que se los tengo que explicar, para que nadie tenga duda, sepa exactamente cuál es mi motivación, por qué yo aspiro a la gobernación. Estoy preparado de trabajar por eso, desde que estoy en la vida pública. Y les digo a ustedes, que sí, la razón principal por la cual yo aspiro a la gobernación, es con el... Así que para cerrar, dos años y medio, en las malas, en las malas, después de ese resultado electoral adverso, he sido subpresidente del partido de los opresistas. Gracias.